Perdóname, perdóname Porque te heí y no lo pude evitar Perdóname, perdóname Yo lucharé por ti hasta el final Perdóname, perdóname Te lastimé y no lo puedo negar Perdóname, perdóname Seré por ti, siempre te voy a amar Desde el día que te fuiste, mi alma solo llora Necesito que regrese, no aguanto la demora Es una pesadilla, ahora viví sin ti Yo daría lo que tengo para tenerte aquí Pensando en los momentos que contigo pasé Fue una fantasía, el día que te besé No quería hacerte daño, cometí muchos errores Y me dejé llevar por las muchas emociones Caricias, ilusiones, fueron muchas ocasiones Que vivimos con el tiempo convertidas en canciones Todo para decirte cuánto yo te amo Mi amor es como un grito que llevo aquí callado Sé que no volvería, por más que yo quisiera Y ahora tengo que aprender la vida Y con esta pena que me está volviendo loco Sin ti me desenfoco Desde el día en que te fuiste Me muero poco a poco Perdóname, perdóname Porque te herí y no lo pude evitar Perdóname, perdóname Yo lucharé por ti hasta el final Perdóname, perdóname Te lastimé Y no lo puedo negar Perdóname, perdóname Seré por ti Siempre te voy a amar Solo Cristo sabe lo que hemos pasado tú y yo Las pruebas que han llegado, las que han tomado Un momento en nuestra vida para reflexionar Fue mucho tiempo sin ti que tuve que soportar Yo me mantuve firme Esperando por ti Pues Cristo no se aprobó Eso lo puedo decir Hubo mucha gente que nos quiso separar Pero lo que es de Dios no lo podrán terminar Ahora estoy contento Pues la verdad salió a relucir Y sé que Dios me quiere junto a ti Tú eres mi niña Y eso nadie lo podrá cambiar Ni las aguas de este amor apagarán Añora el día en que estés conmigo Que seamos tres, Cristo tú y yo unidos La gloria sea de Él Y nos bendiga a los dos Yo sé que entre nosotros siempre habrá amor Cristo es mi primer amor Y tú al lado de Él No habrá murallas Que no podamos vencer Solo te puedo decir Que me perdones mi amor Seguimos adelante Que nos bendiga a Dios Perdóname, perdóname Porque te di y no lo pude evitar Perdóname, perdóname Yo lucharé por ti hasta el final Perdóname, perdóname, perdóname Te lastimé Y no lo puedo negar Perdóname, perdóname Seré por ti Siempre te voy a amar El amor todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Dichosos son los que esperan en Jehová Poyen, perdóname, perdóname Tiene un buen amor todo lo sufre Tiene una bendición Y no lo digo El amor todo lo sufre Gracias por ver el video